humildad de el portal chico pongo el platito esta es la deep dish pizza en masa de yuca only en chalchuapa en el portal la mordida es rica jajajaja jajajaja jajaja jajaja buen provecho gracias 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 por haberlos atendido bien muchas gracias esta es de yuca pero usted dijo que no le gustaba la yuca entonces esta no es en masa de yuca esta es de peperol hey amigos que tal miren el día de hoy me vine hasta chalchuapa y estamos probando por acá las pizzas de yuca acá en el portal miren que cosa más rica esta y luego no ha parado de hacer hasta los panes quiero probar el yuca miren que esta miren que esta el yuca no me este pan con ajo miren pan con yuca rica rica jajaja 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 aquí me encuentro señores son janira de rios aquí con todos los chicos de maya loe en el portal estamos bien atrasados con la pizza brother como llegar hasta acá es fácil peh solo pones en el waze o en el google map el portal pizza y los trae directo a la vuelta del juzgado a la vuelta del juzgado de chalchuapa también estamos en Santa Ana en Santa Ana donde? este enfrente del hotel tolteca plaza arriba de plaza cristal arriba de plaza cristal correcto y estamos también en plaza el bosque vamos a estar en el festival de la piña chévere domingo ve pavo cuando? el sábado y domingo mañana vamos para allá mañana y domingo? es el festival de aquí es el festival de la piña es el festival de la piña aquí y el domingo es del juzgado de barón rojo es el festival de la piña? no es en plaza el bosque miren una consulta allá en la paz hay un pueblito que también tiene su tradición de la piña no sé si usted sabe yo fui primero allá allá es que la plaza la plaza las personas que iniciaron este proyecto se fijaron que San Lorenzo tuvo un éxito con el festival del juzgado de barón rojo entonces y Chanchuapa con el festival de la yuca es que a veces es por tirarle a alguien a veces es una broma lo detectó y amigos miren la verdad que súper rica la pizza acá en este lugar y miren algo que jamás he visto en ninguna pizzería es este bote miren es como un aderezo de mayonesa con ajo súper súper rico así que vénganse para el portal acá en Chanchuapa yo sé que les va a gustar la pizza de acá súper rica recomendada